¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les traemos un despeje rudo con una solución muy técnica. Aquí están viendo en su pantalla una ecuación en la que nosotros tenemos que averiguar cuánto vale X, o lo que es lo mismo, saber el despeje de X, dejarla sola. Muy bien, también aprovechamos para mandar un saludo a Raven, a Feliz, desde la República Dominicana. Le mandamos un saludo muy fuerte desde acá de México y nos sugirió que siguiéramos haciendo videos de despeje rudos. Entonces aquí va este, esperamos que les sea de utilidad. Como decíamos, tenemos esta ecuación y una de las técnicas es factorizar lo más que se pueda. Así que vamos a encontrar un factor que sea común a los tres términos que tenemos aquí. Si se fijan, aunque están en fracciones no hay ningún problema, se puede hacer igual que con los números enteros. Aquí el menor número es un medio, hablando de los exponentes. Entonces ese es el que puede ser nuestro factor. Para saber cuánto nos queda en cada término, simplemente vamos a restar. Aquí va a ser un medio menos un medio, nos quedaría X más 1 elevada a la 0. Eso es 1, recuerden, cualquier cosa elevada a la 0 es igual a 1. Por 4, 4. Entonces aquí tendríamos el primer término. Cuando ustedes le resten 3 medios a 1 medio, les va a dar el exponente de 1. Por eso tenemos aquí X más 1 elevado a la 1. Recuerden que ese exponente 1 ya no se escribe, solamente está ahí el espacio indicándonos que está elevado a la 1. Y el siguiente término, para saber cuánto nos queda, volvemos a hacer lo mismo. 5 medios menos 1. Perdón, 5 medios menos 1 medio. Y eso nos va a dar como resultado el número 2. Entonces, aquí, ustedes no se preocupen, si los dejan usar la calculadora con fracciones, es de lo más sencillo. Les vamos a mostrar un video, se los vamos a dejar aquí, en la parte superior de la pantalla, donde les mostramos qué fácil es hacer fracciones con la calculadora. Entonces, pues vamos a continuar. Después de que ya factorizamos, nos queda así. Pusimos el paréntesis en rojo para indicar que X más 1 elevado a la 1 medio va a multiplicar a todo lo que está aquí adentro. Enseguida, vamos a desarrollar el binomio al cuadrado. Aquí ya lo cambiamos de color, está en morado. Y para poder continuar, pues nada más lo desarrollamos. Entonces, recuerden que la fórmula para desarrollar el binomio es elevar el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo. Aquí el segundo término es 1, el primero es X. Entonces, no hay ningún problema, aquí nos queda 2 por X. Y en el segundo término hay que elevar el 1 al cuadrado. Así que ya tenemos esta parte de aquí, la vamos a incluir donde teníamos el X más 1 al cuadrado. Así tenemos X al cuadrado más 2X más 1. Vamos a multiplicar el 5 por la X y el 5 por 1. Aquí lo van a ver. Listo, ahora sí ya está. El 5 por X y 5 por 1. Recuerden de los signos, hay que tener cuidado. Va a ser menos por más menos, menos por más menos. Muy bien, entonces ahora sí, llegó la hora de poder simplificar lo más que se pueda. Vamos a juntar los términos que tienen X, que sería el menos 5X más 2X y vamos a ver cuántos nos quedan. Menos 5X más 2X va a ser menos 3X. También vamos a juntar estos términos que son solamente números 4 menos 5 más 1. Aquí una forma muy fácil de verlo es más 1 y más 4 son más 5 menos 5, entonces si se fijan, ese término ya desapareció. Ahora nada más nos queda menos 3X más X cuadrada. Y aquí podemos volver a factorizar. Entonces vamos a hacer eso. Lo que está en común en los dos términos es una X. Así que sacamos la X de estos dos términos. En el primero nos va a quedar menos 3 y en el segundo nos queda una X. Muy bien, ya casi estamos a punto de terminar. Y la parte más importante aquí para saber justamente cuánto vale X, como está igualada a 0 la ecuación, necesitamos saber cómo se están multiplicando todos los factores, cuál es el valor de X que los hace 0. Entonces, para el primero, pues aquí está muy fácil de ver. El valor de X que al sustituirlo aquí me va a ser 0 este término, es justamente el menos 1. En la siguiente parte, ¿cuál es el valor de X que los hace 0? Este no hay ni punto de discusión. Aquí el valor que los hace 0, pues es el 0 justamente. Y para el siguiente término, necesitamos saber también qué número al sustituirlo en X me va a ser 0 este término. Y pues ya lo vieron, está muy fácil, es el 3. Entonces, aquí ya tenemos nuestra solución. Esta ecuación tiene tres valores de X, es decir, hubo tres cruces con el eje de las X donde la lleva al 0. No se preocupen, ahorita lo vamos a ver de forma gráfica y podrán comprobar la solución. Entonces, X1 es igual a menos 1, X2 es igual a 0 y X3 es igual justamente a 3. Ustedes recuerden, no importa el orden que le den a sus valores. Nada más revisen cómo hacen estos procedimientos ustedes en la escuela. Pero bueno, aquí no tenemos ningún problema. Tenemos tres valores de X y ya sé que ustedes digan X1 es igual a 0, X2 es igual a menos 1 o X3 es igual a 3. Entonces, así de fácil. Pero ahora, vamos a ver la comprobación. Si ustedes lo quisieran hacer en Desmos, nada más hay que graficar la ecuación. Les vamos a dejar un video en la parte superior de la pantalla donde les mostramos qué fácil es hacerlo. Entonces, las soluciones van a ser justamente menos 1, 0 y 3. Estos son los tres cruces que hay con el eje de las X. Pero si también quisieran o les gustaría comprobarlo en WolframAlpha, hay una aplicación que tienen y también les dejamos el video aquí en la parte superior para que vean cómo hacerlo. Que nos permite resolver para X. Entonces, igual se introduce la ecuación. Aquí está. Y le dan clic en Submit. Es muy sencillo. Entonces, igual aquí tenemos estos tres valores. Menos 1, 0 y 3. Entonces, en este despeje rudo, la solución técnica fue factorizar. Hasta que ya nosotros podamos inferir la solución de forma muy sencilla. Muy bien, pues esperamos que este video les haya gustado, que les sea de utilidad sobre todo eso. Y los esperamos en nuestro blog en cctmexico.blogspot.mx Y también en Facebook donde nos pueden mandar ejercicios que les gustaría que hiciéramos aquí en video. No, olviden agregarnos en cctmex. Muy bien, pues les mandamos un saludo muy fuerte. Les deseamos mucho éxito en lo que estén haciendo. Y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto. Chau.